La noche estábamos acostados con mi señora, tipo una de la mañana, una y cuarto, y sentimos una expresión tremenda. Bueno, hasta que nos cambiamos y nos miramos por la ventana, la camioneta estaba 30, 40 metros adelante de donde yo la dejé parada en la calle y mirando al revés, digamos, para el lado de Maral, que cuanto antes estaba mirando estacionada para el lado de la Serenísima. Y bueno, y todo un desastre porque todo chocada de un lateral y partes de un camión. Había unos chicos al frente en la plaza que vieron un camión, supuestamente es un Volvo o un Mercedes, no sabemos bien, por las partes que quedaron acá. ¿Qué color? Blanco, color blanco sin caja, con plato, o sea que es de alguna jaula o de algún, algún, el otro como es, volcador o, este, y bueno, estuvimos hasta las 3, 4 de la mañana a ver si lo podíamos encontrar y no, no pudimos encontrar. ¿Todavía no? No, no pudimos encontrar y supuestamente los chicos, es un camión que salió ahí de una confitería acá cerquita, un bar acá cerquita, lo de Valero, pero no estamos seguros tampoco. El impacto ha sido fuertísimo por el estado en que ha quedado la camioneta. Sí, la verdad que sí, la camioneta la destrozó, más que nada la camioneta acá en esta calle sabe caminar mucha gente por la calle, no tanto por la vereda, menos mal que no venía nadie caminando porque si no hubiese sido mucho peor, o sea, hubiésemos lamentado alguna muerte o algo porque... La camioneta, ya te digo, la trasladó 30, 40 metros, la dio vuelta, 180 grados, 180 grados, que le había pasado por adelante de la trompa del camión y como le quedó del lado izquierdo, del lado del volante, el tipo siguió y ni paró ni nada, o sea, ahí quedó, como la chocó quedó. Además de ser un daño económico, lo que se me complica a mí por una cuestión de que es una camioneta para trabajar y en realidad, o sea, me mata porque me quedo a bata, o sea, como es una herramienta para trabajar... ¿Era el único vehículo que estaba estacionado acá? No, yo tengo la Foresta para trabajar y tengo otra camioneta que estaba subida arriba de la vereda en forma, digamos, perpendicular a esta blanca que agarra y le debe haber pasado a 50 centímetros, que si se echa un poquitito más para la vereda me agarro las dos, digamos.